Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, patria querida, patria de trabajo, patria amada. Buenas tardes, Venezuela. Hoy viernes 18 de agosto estamos en un viernes de trabajo intenso, como siempre. Viernes de misiones, de grandes misiones, del movimiento Somos Venezuela. Trabajando, trabajando a ritmo de ofensiva patriótica victoriosa. A ritmo de vencedores, a paso de vencedores. Como dijeran nuestros libertadores, libertadoras. Hoy, 18 de agosto, estamos en esta jornada de trabajo. Compañeros vicepresidentes de gobierno, el vicepresidente ejecutivo, Taret El Aysami, compañero, vicepresidente de planificación, compañero Ricardo Menéndez, el vicepresidente del socialismo territorial. Compañero ministro de vivienda, mayor general Manuel Quevedo, el ministro Villegas Polhac, Ernesto, Ernesto Emilio, ministro de comunicación. Y el compañero ministro de la presidencia, general Carlos Osorio. Bueno, estamos aquí, en esta jornada de trabajo, revisando, dinamizando todos los días. Esta es nuestra tarea. Si ustedes me preguntan cuál es la tarea del presidente, del gobierno, de los revolucionarios, todos los días hacer la revolución social. Todos los días, con los instrumentos que tenemos, las misiones, las grandes misiones, el carnet de la patria, el movimiento Somos Venezuela. Todos los días, no dejar que nada se retarde, no dejar que nada se congele, ¿no? Meter fuego, meter dinamismo, aceleración permanente. Así que estén pendientes allí, estamos en cadena nacional de radio y televisión, comunicándonos con toda nuestra patria. Y a través de las redes sociales, como siempre, estamos a través de las cuentas de Instagram, Twitter, a través de Periscope, y a través de la cuenta de Facebook. A través del sistema de Facebook Live, conectado con toda nuestra patria amada, y con la patria humana, que nos escucha desde distintos lugares del mundo. Un saludo desde la Venezuela constituyente, la Venezuela bolivariana, la Venezuela revolucionaria, la Venezuela rebelde, la Venezuela que no se le rinde a nadie, la Venezuela que ama, que trabaja, que construye, la Venezuela rumbo al socialismo. Bueno, bueno, 18 de agosto, estábamos recordando, compañeros, compañeras, 18 de agosto, un día como hoy. Hace 192 años, una tarde como la de hoy, llegaban victoriosos y eran recibidos por el pueblo de La Paz, allá en los altos de lo que hoy es nuestra hermana Bolivia, y el Estado plurinacional de Bolivia, el libertador Simón Bolívar, y el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Recuerdos, recuerdos de una historia gloriosa que está viva hoy en nosotros. Nada más nos imaginamos la alegría, el alboroso del pueblo de La Paz, nuestros hermanos de Bolivia, desde aquí nuestro saludo fraternal al hermano Evo Morales Ayma, Ayma, jefe indio del sur, jefe de jefes, jefe de jefes, el jefe indio del sur, Evo Morales, recordando la llegada de nuestro Bolívar, nuestro amado libertador, de nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, al frente de las tropas libertadoras. En la historia de la humanidad, no se conoce un caso como el de nuestro ejército. No existe. Todas las tropas que llegaron a tierras extranjeras fueron dirigidas por imperios, por emperadores, reyes, sultanes, para conquistar. Los ejércitos españoles, del imperio español y del antiguo imperio portugués y del antiguo imperio británico, llegaron a América entre 1492, 1500, 1600 a conquistar, a colonizar, a esclavizar a los pueblos de la América. No se conoce un caso como los ejércitos de Bolívar, de San Martín, de Artigas, de O'Higgins, de Morazán. Ejércitos que fueron a otras tierras a libertar a los pueblos, a liberar a los pueblos, a fundar repúblicas, a entregar el poder que le correspondía a los pueblos originarios, originales, autóctonos. Cuando Bolívar y Sucre entraron, victoriosos, con sus armas, con sus espadas, a caballo, con los soldados a pie, a la paz, 3600 metros de altura, 3600 metros de altura. Cuando llegaron a Potosí, cuando llegaron a Oruro, cuando llegaron a Cochabamba, cuando llegaron a Lima, Junín, cuando llegaron a Guayaquil, a Quito, no llegaron a imponer su dominio, a esclavizar a los pueblos, llegaron a liberarlos del imperio español, y llegaron a fundar repúblicas que los liberaran de las oligarquías locales, llegaron a hacer una revolución, porque Bolívar y Sucre, hace 192 años, cuando llegaron a la paz, llegaron para hacer una revolución de república, una revolución republicana, independentista, para echar las bases históricas de la igualdad, de la libertad verdadera de nuestro pueblo, que gloria tan grande, tenemos nosotros los venezolanos, las venezolanas, de ser hijos y herederos de los más grandes de la historia universal y mundial, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, gloria eterna, gloria eterna, y gloria concreta también diría yo, está llegando tarde, nuestro ministro de Comercio Exterior, lo felicito, estaba hoy reunido con 20 cámaras de comercio del mundo entero, fortaleciendo los lazos comerciales de inversiones financieras, productivos, con los países del mundo, y ese es el trabajo que hay que hacer, compañero Miguel Ángelo Pérez Abad, camarada Miguel Ángelo, lo felicito, muy bien, viene llegando de esas reuniones, hoy estuvo junto al canciller, los ministros de Economía, buenas noticias para el país, buenas noticias, mientras la derecha criolla, la derecha, es un error decirle derecha criolla, pido excusas, la derecha transnacionalizada y fascista de Venezuela, junto al imperialismo, hablan de un bloqueo, de una persecución financiera, comercial, económica, contra Venezuela, nosotros lo que hacemos es trabajar para abrirle los horizontes al comercio, a la inversión, al financiamiento, al trabajo económico conjunto, la complementaridad, la cooperación de las economías de América Latina, del Caribe y del mundo, ese es el trabajo, así, así, así es que se gobierna, bueno, las glorias del pasado no quedaron como historias muertas, no, las glorias del pasado son fuerza viva, del presente, hacia un futuro que nos corresponde construir, edificar, honor y gloria, no deja uno de admirarse, compañero Evo Morales, hermano, no deja uno de admirar la proeza histórica que hizo la Venezuela heroica del siglo XIX, es la misma Venezuela heroica, la que trabaja, la que lucha, los ejércitos anticolonialistas de Bolívar, antiimperialistas de Bolívar, así debemos ser, muchachos, que me escuchan, Fuerza Armada Nacional Bolivariana que me escuchan, así debe ser nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, anticolonialista, antiimperialista, bolivariana hasta los tuétanos, sucrista hasta los tuétanos, chavista hasta los tuétanos, y seguir derrotando el intento del imperialismo de ocupar militarmente, de agredir militarmente a nuestra amada Venezuela, seguir triunfando por el camino del honor militar, por el camino del legado del comandante Hugo Chávez, seguir triunfando, así mismo es, bueno, Venezuela amada, hoy jornada de trabajo, 18 de agosto 2017, vamos rumbo hacia un final de año de trabajo, de logros, en el espíritu constituyente, espíritu constituyente, tenemos una conexión, hoy se ha hecho una asamblea del movimiento Somos Venezuela, para hacer un balance del trabajo realizado, cuántos hogares hemos visitado, cuántos millones de carnetizados, hemos tocado, hemos atendido, hemos logrado certificar como parte del sistema de carnet de la patria, hoy se ha hecho en el centro cultural Parque Caixa, allá en el municipio Sucre, parroquia Caucahuita, una poderosa asamblea del movimiento Somos Venezuela, yo quiero mostrarle al país, querido hermano, camarada, vicepresidente de las misiones socialistas, y jefe nacional del movimiento Somos Venezuela, Elías Agua, allá se encuentra muy bien acompañado, del mayor general Ornella Ferreira, allá jefe de la red y capital, y de este querido compañero, camarada y hermano, Héctor Rodríguez, que anda por los caminos de la esperanza popular, Allá también está nuestra ministra Kira Andrade, ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, María Rosa Jiménez, secretaria general del movimiento Somos Venezuela, yo quisiera que compartieras, compañero, Elías Agua, todas las conclusiones, los lineamientos que se desprenden de esta asamblea de balance del movimiento Somos Venezuela, adelante, Elías Agua, Gracias, compañero presidente, aquí está la muchachada patria, los brigadistas y las brigadistas, que durante dos meses, compañero presidente, desde el 15 de junio, usted fundó el movimiento Somos Venezuela, el 11 de junio, y el 15 de junio ordenó el despliegue de los más de 70 mil brigadistas, civiles, militares, de los movimientos sociales, de las misiones, de las grandes misiones. Y el pasado 15 de agosto se cumplieron dos meses de esta importante jornada de visitas casa por casa. Estábamos escuchando aquí los relatos de la juventud, sobre todo hay que reconocerle, presidente, el gran protagonista de este movimiento y de este gran avance de protección y organización social, política y cultural de nuestro pueblo ha sido esta muchachada patria y para ellos pido el aplauso de todo nuestro pueblo. Estos muchachos y muchachas han visitado a 3 millones 668 mil 775 familias en todo el país. Tocándole, dándole la mano, viéndole los ojos, conectándose con el corazón de 10 millones 687 mil 245 hombres y mujeres de los más de 15 millones que ya se han carnetizado. Y con ellos han trabajado en el ámbito social, en el ámbito de la salud, en el ámbito de becas y pensiones, en el ámbito de ayuda y protección a las personas con alguna discapacidad en el ámbito del acceso a la tecnología, en el ámbito legal, en el ámbito comunitario de la organización popular y sobre todo lo más importante como ellos nos contaban de la conexión amorosa con nuestro pueblo. Cómo han sido recibidos con un profundo amor por los humildes de esta patria. Al ver a su juventud buscando los problemas, atendiéndolos, llevándoles el mensaje de aliento, de esperanza, de futuro. Es verdad, hermoso lo que está haciendo nuestra juventud, presidente, y esa convocatoria que usted le hizo especialmente a los misioneros y misioneras de las misiones educativas, de las misiones de jóvenes como Robert Serra, el Frente Francisco de Miranda, la Milicia Nacional Bolivariana, Bolivariana, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y hoy en esta jornada que hemos hecho de balance pero también de despliegue, aquí estamos al lado de nuestro compañero Héctor Rodríguez. Miranda está en buenas manos, presidente, de Héctor Rodríguez. Los mirandinos y las mirandinas nos sentimos tranquilos y confiados en la tarea que tenemos por delante de lograr un buen gobierno en nuestro estado Miranda para fortalecer entre otras cosas este poderoso movimiento Somos Venezuela. Nos desplegamos y en este momento hay ministros desplegados en Ciudad Belén, en el barrio del Tamarindo del municipio Plaza. Está Chamba Juvenil en las escuelas del municipio Plaza en el proceso de recuperación de las escuelas en el marco de agosto de escuelas abiertas y una gota de amor para nuestra escuela en Cartanal en los valles del Tuy hoy comienza la activación de las más de 3.000 casas de alimentación que usted aprobó hace poco menos de 15 días. Aquí está la ministra de Comuna conjuntamente con la viceministra de Alimentación. Ha sido un trabajo hermoso de dos meses con resultados concretos. Hemos entregado ya 200.000 tarjetas hogares de la patria a los hogares visitados por estos jóvenes. Y hoy comenzamos la ruta hacia las 300.000. Hoy vamos a entregar la pensión número 100.000 resultado de las visitas que han hecho los jóvenes brigadistas. Y hoy también vamos a seguir potenciando lo que son las necesidades estructurales. Ya la estamos trabajando con el ministro del Poder Popular de Vivienda y Hábitat la demanda de vivienda que sigue siendo el factor más importante que han encontrado los jóvenes de nuestra patria la protección alimentaria a través de los CLAC y del Instituto Nacional de Nutrición la ayuda a personas con discapacidad con alguna discapacidad a través de la misión José Gregorio Hernández la incorporación a las misiones educativas Rivas Robinson Sucre ha sido un trabajo maravilloso pero yo quiero darle la palabra a Emily presidente para después también intercambiar con Héctor que nos dio un hermoso resumen de lo que ha sido su tarea Emily por favor joven mujer venezolana de la patria que es expresión de esta muchachada hermosa que ha hecho este trabajo Hola presidente un saludo revolucionario de parte de los brigadistas de Somos Venezuela queremos acotarle otra vez nuevamente que nuestro trabajo es de esfuerzo y dedicación para el pueblo y lo hacemos con amor y dignidad siguiendo el ejemplo siguiendo el ejemplo de nuestro presidente Rafael Chávez Frías y siguiendo las instrucciones que usted nos da siempre siguiendo el ejemplo de usted en el Somos Venezuela vamos para adelante con orgullo y más orgulloso nos vamos a sentir cuando suplamos esas necesidades de esas personas a las que estamos censando cada uno de nosotros un aplauso para cada uno y para cada trabajo que estamos haciendo para contar un poco de nuestras experiencias en las casas es nuevamente de la manera nos reciben muy cordialmente damos los buenos días explicamos sobre qué trata el movimiento Somos Venezuela le decimos que es la segunda parte del carnet y ellos nos dejan pasar nos atienden con amabilidad si es voluntariado de ellos nos dan algún café algún almuerzo y bueno nosotros siempre con amor atendiendo verificamos revisamos si de verdad tiene esa necesidad y gracias al carnet de la patria y con el cereal podemos verificar si lo que nosotros trabajamos y lo que estamos haciendo es correcto gracias Emily presidente adelante y luego volvemos para intercambiar con Héctor y entregar la tarjeta y la pensión en su nombre y escuchar una canción que vamos a promover como una de las canciones de Somos Venezuela adelante presidente bueno de aquí le damos un aplauso vale a Emily a esta juventud al movimiento Somos Venezuela esto es muy importante compañero Elías Héctor y al jefe del estado mayor del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana nuestro mayor general Ornela Ferreira porque Movimiento Somos Venezuela es un gran movimiento sociocultural cívico militar sociocultural cívico militar y debemos estar integrados atención ministro Vladimir Padrino querido compañero atención almirante en jefe Remigio Ceballos comandante estratégico operacional atención Ornela Ferreira atención comandantes de los cuatro componentes más la milicia atención comandantes militares de todas las Redis de todas las SODI de todas las ADI atención de todas las unidades cuarteles y bases militares del país atención el movimiento Somos Venezuela es un movimiento sociocultural cívico militar y toda la fuerza armada tiene que incorporarse a las acciones en el espíritu del plan Bolívar 2000 ¿se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? porque los que hoy son los coroneles eran los tenientes y capitanes del plan Bolívar 2000 ¿o no? Bueno a ustedes les tocó en condiciones muy difíciles del año 99 ir a las calles hoy es distinto hoy tenemos las misiones las grandes misiones el movimiento Somos Venezuela hoy tenemos el carnet de la patria hay bendito día en que creé el carnet de la patria bendito día bendito bendito día de verdad tan bendito como la constituyente carnet de la patria más constituyente igual a revolución bolivariana victoriosa esa es la fórmula tenemos que juntar profundizar Vladimir Padrino general en jefe compañero almirante en jefe compañero Remigio Ceballos comandantes del ejército armada aviación guardia nacional bolivariana milicia nacional bolivariana y toda la fuerza armada acercar a los soldados a las soldadas a los oficiales a las oficiales al pueblo que sueña que sufre que ama que construye en este poderoso movimiento el día porque el movimiento Somos Venezuela cada vez se extiende más tenemos un voluntariado civil de casi 80 mil jóvenes bueno podemos tener un voluntariado también cívico militar ustedes saben la capacidad de disciplina de acción aquí está el constituyente Juan Francisco Escalona que viene de de filas militares Juan Francisco Escalona hoy joven constituyente que lleva su espíritu de capitana en la constituyente ¿verdad? así mismo es bueno ustedes se imaginan la calidad profesional la disciplina la calidad humana la capacidad de acción que tiene la fuerza armada nacional bolivariana y como va a potenciar este movimiento así que es una orden que estoy dando como comandante en jefe la fuerza armada nacional bolivariana a integrarse en profundidad con el movimiento Somos Venezuela con el sistema de carnet de la patria y vamos en el espíritu del plan bolívar 2000 a los barrios a las calles a las canchas a la juventud vamos con todo pues mayor general Carlos Osorio desde la presidencia de la república aquí la orden de operaciones vicepresidente ejecutivo vicepresidente de gobierno ha llegado y ha sonado la campana de la unión cívico-militar en el gran movimiento Somos Venezuela unión cívico-militar para construir la estabilidad social la igualdad social la libertad verdadera la felicidad la prosperidad nacional de la que hablaba Bolívar en el discurso de Angostura la prosperidad de la nación hablaba Bolívar la felicidad social la seguridad social si queremos hablar de un país estable unido hablemos de igualdad de seguridad social de felicidad social de superación de la pobreza hablemos de la prosperidad prosperidad progresiva en lo económico en lo social hablemos de los grandes sueños pero trabajando por hacerlos realidad así que quiero un plan especialísimo compañero para ver fíjense ustedes desde los cadetes de las academias desde los oficiales que recién se gradúan ahorita la promoción dos mil diecisiete hasta la promoción ochenta y cuatro ochenta y cinco que son las más antiguas ochenta y seis ochenta y siete digo más incluyendo a los militares en situación honrosa de reserva activa que están en el gran movimiento bolivariano de reserva activa que dirige el almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas atención Carmen Teresa Meléndez Rivas ¿verdad? porque los oficiales y los militares en situación de reserva activa tienen una experiencia tremenda vamos a integrarnos al trabajo social si ustedes me preguntaran ¿cuál es la tarea más hermosa importante que tiene nuestra patria? yo diría consolidar el sistema de misiones expandir el sistema de misiones y grandes misiones resolver los problemas que tiene nuestro pueblo consolidar la educación pública la cultura nacional consolidar la política de vivienda y hábitat consolidar la salud pública en todas sus ramas consolidar la cohesión social el derecho a la recreación al trabajo al ingreso a la estabilidad económica social y eso solo lo garantiza el movimiento Somos Venezuela a través del carnet de la patria esa es la gran tarea de la defensa nacional del desarrollo nacional que manda la constitución esa es la gran tarea del desarrollo nacional es la gran misión de misiones el movimiento Somos Venezuela así que es muy importante seguir este balance consolidar el voluntariado a través del plan Chamo Juvenil seguir consolidando la calidad del voluntariado y poder atender por ejemplo problemas que hemos encontrado problemas de techo aquí está el ministro vicepresidente vamos a acelerar el proceso de producción de techos compañero y si hay que importar doscientos trescientos mil quinientos mil techo hagámoslo ya mañana mismo con China con Japón etcétera digo yo la India Rusia nuestros grandes aliados en el mundo yo sé que podemos producir estamos produciendo cada vez más pero es un problema que tiene la gente barrio nuevo barrio tricolor expandirla una nueva etapa yo quiero la nueva etapa arrancarla pronto de barrio nuevo barrio tricolor un nuevo espíritu una nueva fuerza otra cosa que ha parecido a ustedes le parecerá a la burguesía encopetada le parecerá a Inmaduro que dice el problema de los colchones y de la cama donde la gente duerme por la especulación criminal se le ha hecho imposible acceder a esos precios a nuestro pueblo bueno yo he ordenado un plan colchón plan cama cama y colchón para el pueblo techo colchón son cosas que aparecen en el carnet de la patria son cosas que aparecen vale son cosas reales de la vida y un gobierno revolucionario tiene que estar conectado con las cosas verdaderas de la vida del pueblo no puede andar viendo para el cielo como es que dicen viendo para arriba viendo el techo como dicen aunque el techo de este salón es muy bello cazando iguana la primera vez que yo escucho eso cazando iguana cazando iguana cazar iguana es bien difícil oye compadre perseguir una iguana y agarrarla así que fíjense volviendo al tema son temas repúblicas aéreas decía el libertador Simón Bolívar no cero gobierno aéreo cero liderazgo aéreo cero república aérea hay otros temas que podemos atender con mayor eficiencia los temas de salud con barrio adentro 100% es un tema que no podíamos resolver cuando lanzamos el plan Bolívar 2000 el comandante Hugo Chávez hoy podemos porque rápidamente podemos llegar al hogar de cualquier venezolano a través del médico y la médica de familia cubano y venezolano ¿verdad? y así por el estilo tenemos un sistema compañeros compañeras es lo más grande que tiene la revolución un sistema de protección social de seguridad social un sistema de misiones socialistas humanistas y tenemos que potenciarlo cada vez más así que son lineamientos muy claros y muy claves compañero Elías Agua que surgen hoy 18 de agosto del año 2017 año constituyente año de espíritu libertario y revolucionario adelante compañero Elías Agua continuemos esta conversación tomando decisiones en tiempo real adelante gracias compañero presidente hemos tomado nota el mayor general Ornella Ferreira y todos los compañeros compañeras ministras y jefes de misiones aquí presentes jefes de misiones de las orientaciones instrucciones que usted ha dado y compartimos plenamente somos Venezuela ya se ha convertido y tenemos que potenciarlo en un gran esfuerzo de todo el movimiento revolucionario de todos los patriotas para hacer lo que nuestro comandante Chávez siempre nos decía citando a ese estudioso que él tanto trabajó Barsarsky la vida humanamente gratificante pase lo que pase amenácenos quien nos amenace vengan las agresiones que vengan la revolución bolivariana no puede perder su empeño su sueño y su objetivo de lograr que nuestro pueblo viva bien que lleve una vida humanamente gratificante y eso es somos Venezuela el agua potable para nuestro pueblo el gas comunal la transformación de sus barrios la pensión para el adulto mayor la protección a la familia que lo necesita la educación la salud pública esos son los objetivos fundamentales de la vida humana de la vida plenamente gratificante presidente aquí en Miranda por ejemplo hay un millón doscientos noventa y siete mil doscientos carnetizados ya hemos visitado estos jóvenes han visitado quinientos setenta y siete mil doscientos treinta y tres hombres y mujeres y yo quiero darle la palabra bueno a quien será nuestro principal aliado en esta tarea a partir del mes de octubre el próximo gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez gracias Elías un abrazo presidente encantado de que haga este pase con el estado Miranda y con el despliegue que hay hoy estuvimos acompañando al vicepresidente Elías temprano en la mañana en Ciudad Belén en un despliegue con los ministros del área social y luego Elías nos acompañó como miembro del comando que es a juramentar todos los comandos municipales rumbo a la victoria y esa victoria va a significar tal cual como lo decía Elías presidente que dentro de tres meses ya no tendremos una piedra de tranca para el movimiento Somos Venezuela para el movimiento para todas las misiones sino que tendremos en la gobernación de Miranda un aliado la gobernación de Miranda se va a poner con todo su equipo de trabajo con toda su burocracia con toda su logística al servicio de las misiones del comandante Chávez al servicio de la máxima felicidad del pueblo al servicio de una revolución que busca proteger a la familia venezolana y mire presidente en la campaña que acabamos de cerrar en la victoriosa campaña que acabamos de cerrar en cada casa por casa en cada asamblea estaban estos muchachos de la juventud de Somos Venezuela presentándonos al jefe de comunidad al jefe de calle ya con un diagnóstico de la situación de la comunidad ya con problemas resueltos en la comunidad de verdad que esto se ha convertido presidente en una fuerza emergente en la nueva fuerza de la revolución el movimiento Somos Venezuela junto a los jefes de calle y de comunidad de los CLAP son sin duda alguna la nueva fuerza de la revolución que nos va a permitir superar las dificultades que se nos presenten las tormentas que se nos presenten aquí sí que estamos muy contentos y cuente usted presidente con el estado Miranda para esta nueva etapa de dignidad de paz de diálogo de encuentro y de suprema felicidad social adelante presidente correcto Miranda Miranda tanto necesita Miranda toda la Miranda todo el estado Miranda ¿cuánto sufrió Miranda ahorita entre los meses de abril mayo junio y julio y llegó la constituyente y llegó la paz ¿cuánto sufrieron los vecinos del municipio Sucre gobernado por este bandido Carlos Ocariz lo único que ha hecho bueno Carlos Ocariz lo hizo hace una semana cuando capturó y entregó al jefe del ataque terrorista contra el fuerte Panamacay ese día se lo agradecí porque lo capturó y llamó al gobierno y lo entregó Carlos Ocariz le agradecí a su jefe de policía en los operativos de coordinación policial alcalde Carlos Ocariz haber capturado a uno de los jefes del ataque criminal terrorista contra la base militar Panamacay de nuestra amada Valencia es lo único pero ¿cuánto sufrió el municipio Chacao y ahora salió para el exterior pues a vivir la comodidad de los dólares que se robó en Venezuela alcalde de Chacao ¿cuánto sufrió el municipio Baruta el latillo? fueron los municipios martirizados por la guarimba los trancazos el paro cínico la violencia la quema de personas una cosa bárbara verdaderamente bárbara Estado Miranda y el Estado Miranda sí, mira salieron el 30 de julio a votar de manera heroica más de 140 mil votantes de estos municipios martirizados votaron en el poliedro de Caracas atravesando balas barricadas trancazos persecuciones no lo pararon valentía coraje amor decisión y además estaban obstinados de la violencia por eso es muy importante que el movimiento Somos Venezuela en el Estado Miranda y en todo el país se consolide adentro comunidad adentro barrio adentro pueblo adentro corazón adentro y seguir seguir todos los días fíjense ustedes afinando el sistema de carnet de la patria afinando la misión barrio adentro salud 100% y la distribución de medicina directamente compañero ministro de salud compañero Tarete Laisame afinando la gran misión hogares de la patria afinando el plan chamba juvenil en el Estado Miranda es donde conseguimos más problemas de trabajo y educación de nuestra juventud amada chamba juvenil al mil por ciento pues de aquí a Marte en el Estado Miranda para que me ayudes en eso por favor a este joven líder mirandino Héctor Rodríguez a todo tu equipo de trabajo compañero todo todo el plan especial de apoyo a los pensionados y pensionadas nuestros viejitos y viejitas todo allí con mucha fuerza el plan de recreadores estamos en vacaciones todo lo que tiene que ver con los recreadores y recreadoras que lleguen a la comunidad así que compañeros Elías Agua compañero mayor general Ornella Ferreira secretaria general María Rosa Jiménez Kira Andrade Héctor Rodríguez bueno continúen ustedes en la actividad allí entregando las tarjetas de hogares de la patria las tarjetas de pensionados y nosotros desde aquí diciéndolo con el movimiento somos Venezuela vamos hasta la victoria siempre gracias Miranda gracias Elías adelante con mucha fuerza bueno y continúan ellos en su actividad de trabajo de balance bueno entregándola de acuerdo al carnet de la patria entregando todo lo que tiene que ver con las políticas de protección a nuestro pueblo ahora en el mismo estado Miranda que tiene tanta necesidad vamos a una jornada que yo quiero por allá se encuentra la compañera ministra del poder popular de las mujeres y de igualdad de género compañera Blanca de caos y está un ministro está César Col Salazar Col ministro de obras públicas Néstor Valles ministro del trabajo está Pablo Yustis viceministro de masificación deportiva está el presidente del movimiento por la paz y la vida está Gloria del deporte y el baloncesto venezolano Alexander Mimú Vargas presidente del movimiento por la paz y la vida está Libertad Velasco está joven líder compatriota lideresa presidenta de la misión Sucre acompañada bueno de las comunidades ellos se han desplegado hoy en gobierno de calle desde temprano están en gobierno de calle en todo el eje Guarena Ciudad Belén eje tremendo pues de actividad popular eje de problemas también hay problemas a flor de piel que hemos venido atendiendo tenemos que resolver solo el gobierno bolivariano atiende los problemas y solo el gobierno bolivariano tiene capacidad para no solo atenderlo sino resolver buscar soluciones junto a la comunidad junto al pueblo hoy hemos estado precisamente en este corredor muy importante de Ciudad Belén atendiendo todos los temas que tienen que ver con la comunidad llevando el movimiento Somos Venezuela con los ministros y las ministras personalmente junto al pueblo cuando se había visto esto en Venezuela jamás jamás ni nunca como se dice que los ministros de la burguesía encopetados van junto al pueblo a caminar a trabajar atender y a resolver problemas nunca en la vida nunca jamás bueno ustedes los ven a ellos para muestra los botones no un botón los botones de lo que es la oposición venezolana ahí están quienes han sido gobernadores ahí están gobernando para pequeños grupos económicos ahora vienen ustedes saben en el mes de octubre la asamblea nacional constituyente por decreto constituyente decidió adelantar las elecciones de gobernadores y gobernadoras me parece muy bien estoy totalmente de acuerdo con el adelanto de elecciones muy bien y el consejo nacional electoral ha hecho todos los preparativos debe saber Venezuela y debe saber el mundo que Venezuela tiene elecciones esta es la elección número 22 en 18 años 22 elecciones hemos tenido elecciones presidenciales hemos tenido elecciones para el parlamento asamblea nacional elecciones para gobernadores y gobernadoras referéndum consultivo hemos tenido elecciones para alcaldes alcaldías poder municipal 22 elecciones dos elecciones para asamblea constituyente una el 25 de julio del año 99 y luego del pasar el tiempo acabamos de tener una ejemplar masiva e impecable elección de la Venezuela heroica para la asamblea nacional constituyente el 30 de julio pasado 30 de julio fecha de historia fecha de historia con amenaza enfrentando la bala de la guarimba la quema la tranca la violencia mas de 8 millones largos de venezolanos y venezolanas salieron a decir si a la constituyente si a la paz y llego la constituyente y llego la paz ahora con la constituyente vamos a encaminar la estabilización integral de Venezuela la estabilización política social económica cultural espiritual comunitaria así que en octubre ya han despegado pues todos los partidos políticos han inscrito candidatos y candidatas inclusive aquellos que no reconocían al CNE los partidos políticos de la oposición debe saber el mundo todos los partidos políticos de la oposición inscribieron hasta varios candidatos el partido acción democrática gracias señor Henry Ramos Alup por reconocer al CNE y a la presidenta Tibisay Lucena inscribió candidato en los 23 estados acción democrática de don Ramos Alup precandidato presidencial para el próximo año ya es candidato ya tiene la plata consiguió los financistas sé quiénes te financia en Ramos Alup quiere que te lo diga por aquí te lo voy a decir te lo voy a sacar en el momento preciso el partido primero justicia del candidato presidencial Enrique Capriles Radofsky tengo que decirlo me perdonan los que me tengan que perdonar gracias Capriles Radofsky por tu decisión de reconocer al CNE y a su presidenta Tibisay Lucena por fin lo hiciste tanto nadar para llegar a la orilla del CNE Capriles Radofsky como jefe político de primera justicia ha inscrito candidatos en los 23 estados del país incluyendo Miranda donde la oposición lo sacó a patadas de ahí valga el comentario también el partido Voluntad Popular es el partido extremista de derecha más violento y fascista del país ustedes saben dirigido por el penado Leopoldo López inscribió candidatos en los 23 estados del país reconociendo el poder electoral es la fortaleza de la democracia venezolana del funcionamiento de las instituciones igualmente el partido un nuevo tiempo del ex gobernador Manuel Rosales inscribió candidatos en todos los estados del país me dicen que son como 196 candidatos si sumas todos los candidatos que inscribió la oposición inscribieron varios candidatos por cada uno de los estados el partido avanzada progresista se llama así de el ex gobernador Henry Falcón ex gobernador no bueno ya casi es gobernador mi amigo Henry Falcón es mi amigo pero bueno está en el campo de la derecha de la oposición siempre hablamos el ex gobernador Henry Falcón tiene legalizado un partido nacional tiene un liderazgo nacional es precandidato presidencial tengo que decirlo Henry Falcón nos vemos las caras en el 2018 porque tú quieres ser candidato presidencial y lo vas a hacer ya tiene los recursos consiguió por allá por Bogotá una platica una gente le prometió sé quien te prometió la plata para la candidatura presidencial Henry Falcón inscribió candidato en los 23 estados del país Pérez Abad ¿qué te parece? excelente felicidades ahora vamos a vernos las caras en la campaña electoral nosotros inscribimos de manera unitaria en alianza perfecta candidatos y candidatas en las 23 gobernaciones del país ahora yo digo que viva la libertad que viva la democracia vamos a la campaña electoral y que gane el que Dios determine el que determine la voz del pueblo ya sobre esos temas habrá bastante tiempo para hablar espíritu constituyente espíritu de libertad y que nadie se meta en Venezuela que saquen sus narices de Venezuela los gobiernos insolentes de la derecha latinoamericana Venezuela tiene su democracia tiene sus virtudes tiene sus problemas pero que nadie se meta en los asuntos que son nuestros valga el comentario queridos compatriotas hoy viernes 18 de agosto vámonos inmediatamente compañera Blanca es cauto compañeros ministros ministras yo quiero que me describan me muestren el sudor las lágrimas la sonrisa y el amor que ustedes llevan y reciben del pueblo en esta gran jornada de gobierno de calle jornada de gobierno de calle con amor movimiento somos Venezuela adelante Blanca Cau camarada gracias presidente aquí está el pueblo que celebra la alegría que celebra la paz que celebra la soberanía de la patria presidente aquí estamos en este despliegue usted nos ha llamado a hacer este gobierno de las catacumbas pero aquí lo que vemos es un espacio hermoso lleno de colinas de terrazas verdes llenas de vida así que estamos celebrando la vida presidente y es muy importante lo que ha sido el mensaje de estos voceros de las voceras que han intervenido hoy de manera recurrente lo que han dicho presidente es no se rinda presidente aquí hay un pueblo que lo acompaña en esta batalla hemos estado aquí en Guarenas hemos estado aquí en Miranda en este corredor hermoso de Ciudad Belén y en un sueño presidente estamos aquí en una cancha techada al lado de un simoncito en un espacio que envidiaría que envidiaría la oligarquía tenerlo para explotar para venderlo porque sería inimaginable en el capitalismo que este espacio de vida de belleza está en manos del pueblo pero en el socialismo bolivariano y chavista esto no solo es posible sino que vamos para adelante presidente construyendo fortaleciendo y consolidando estos espacios ha sido una jornada muy hermosa presidente en mi experiencia particular estuvimos desplegados en un encuentro con las mujeres por el parto humanizado pero no solamente estuvimos en lo que es ese proceso de formación de facilitación de encuentro de captación con nuestras mujeres gestantes embarazadas sino que además allí vimos lo que son las experiencias productivas del barrio Las Manguitas el tamarindo nuestras mujeres sembrando nuestras mujeres cociendo nuestras mujeres haciendo el pan para la vida y además allí estuvo presente nuestra hermana Zulaya Aguirre de Soy Mujer y nuestra hermana Janevi Cuña de Ban Mujer para todo el enlace para el plan de crédito la orden que usted nos dio 200 mil créditos para las mujeres en los momentos más difíciles usted está ahí demostrando su confianza su fe en la mujer venezolana y su espíritu feminista siguiendo el legado del comandante Chávez y pudimos ver presidente la escuela de boxeo escuela de tecondo y acabamos de oír a una sinfónica infantil de nuestra comunidad en medio de dificultades presidente con cosas que corregir porque en las distintas inspecciones hemos encontrado deficiencias también y han estado las compañeras y los compañeros con su acá con su agenda concreta de acción exigiendo las transformaciones necesarias para garantizar que esta extraordinaria conquista se traduzca efectivamente en una calidad de vida extraordinaria para nuestro pueblo también hemos tenido presidente ya resultados concretos hoy entregó nuestra hermana Kira Andrade respondiendo a 96 proyectos presentados un monto de 1 millardo 743 mil 786 millones que se entregaron para 96 proyectos de la cultura del deporte de la educación proyectos productivos de salud y de servicio igualmente teníamos una situación delicada con el tema de agua y nuestro ministro vino aquí y ya tenemos la instalación de tres sistemas de bombeo con capacidad para 30 litros por segundo la instalación de bombas sumergibles con capacidad de bombeo de 25 litros por segundo y un alcance que pasa del ciclo de suministro de 24 horas interdiarias a 12 horas continuas y diarias de suministro de agua en su primera fase pero se ha comprometido nuestro ministro a la segunda fase que es la instalación de un sistema de cloración de filtrado y de 550 metros de tubería de 8 pulgadas vamos a garantizar agua directa y de calidad permanente para toda Ciudad Belén presidente hemos estado además con nuestro ministro de obras públicas revisando toda la vialidad con nuestro ministro del trabajo inspeccionando el hospital del seguro social con nuestros viceministros de salud inspeccionando el hospitalito de Guarena y con la comunidad reclamando los cambios que sean necesarios para garantizar la eficiencia perfecta absoluta para nuestro pueblo así que aquí estamos presidente cumpliendo sus órdenes defendiendo esta patria en todos los lugares en todos los espacios en todos los terrenos en los que haya que defenderla aquí con pueblo organizado con poder popular y con un gobierno al servicio del pueblo adelante presidente bueno viendo esas imágenes de felicito blanca y de todas las compañeras del equipo de gobierno de calle de equipo de gobierno revolucionario y a toda la comunidad de ciudad belén de toda esa región miren nosotros tenemos que atender una dos tres mil veces los temas siempre y no abandonar jamás un problema se nos convierte en complejo difícil no tiene solución hoy lo buscamos una solución para después o para después pero siempre perseverar en el método de la búsqueda de las soluciones con el pueblo y al pueblo lo llamo a tener confianza fe en su revolución el pueblo de miranda sobre todo sabe comparar muy bien entre los métodos de gobierno burgués oligárquico de los encopetados de los apellidos y los métodos de gobierno popular de la revolución sabe que nosotros somos hombres y mujeres del pueblo pido la confianza del pueblo la confianza basada en los actos amorosos que compartimos todos los días al gobierno le pido a los ministros vicepresidentes ministras vicepresidentas líderes revolucionarios les pido dedicación exclusiva a la atención de nuestro pueblo de los corredores de gobierno de calle a la atención exclusiva y permanente de las misiones en salud en educación en vivienda en obras públicas en generación de empleo en la atención de los pensionados en la atención del parto humanizado en la atención de nuestras mujeres de nuestras muchachas en la atención de los estudiantes permanentemente fortalecer la organización popular fortalecer ahí en Ciudad Belén y en todas las comunidades en todos los urbanismos que ha construido la revolución los consejos comunales los CLAP las unidades de batalla Bolívar Chávez toda la organización popular ¿cuál es el verdadero poder de una revolución? el poder organizado del pueblo o la organización popular ese es el verdadero poder estaba yo hablando con José Vicente Rangel en una entrevista que le di que va a ser editada publicada el domingo José Vicente hoy y él me preguntaba sobre el poder el poder verdadero es el poder de un pueblo defendiendo su identidad sus intereses colectivos defendiendo los intereses del país el poder verdadero es el poder que tiene un presidente que sea presidente pueblo y un pueblo que sea pueblo presidente algunos creerán que es un juego de palabras no es un juego de palabras es un concepto de profundidad presidente pueblo 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 presidente único en la historia a que nos llevará años tener un país potencia un país desarrollado un país pleno bueno pero estamos en la ruta correcta hemos avanzado muchísimo en estos años superamos la década perdida de los años 80 90 las dos décadas perdidas de América Latina y el Caribe y esta primera década y media desde el año 2000 al 2017 es la década recuperada para la patria para la construcción sostenida y el gobierno de calle es el método gobierno de calle es el método del gobierno revolucionario que hay que profundizar perfeccionar mejorar y sobre todo ahora con la asamblea nacional constituyente vamos a constitucionalizar el gobierno de calle como el método de gobierno popular democrático de nuestro país así de sencillo esto es lo que temen las oligarquías del mundo que en Venezuela se está haciendo una revolución viable una revolución extraordinaria una revolución democrática constitucionalista y constitucionalizada y a través de la constituyente vamos a seguir dándole poder al pueblo ¿para qué la constituyente? lo dijimos hace tres meses y hoy lo ratificamos la asamblea nacional constituyente nació para darle más poder al pueblo de Venezuela gobierno de calle asamblea constituyente el binomio perfecto para seguir avanzando bueno compañera Blanquecao adelante para redondear toda la información de esta jornada hermosa que ustedes han desarrollado el día de hoy adelante bueno presidente efectivamente Venezuela es un ejemplo por eso es una amenaza para los imperialistas porque somos un milagro presidente usted con la constituyente logró el milagro de la paz logró el milagro de que el pueblo asuma su destino y que nadie pueda torcernos el rumbo de justicia de igualdad y de vida hemos tenido también la participación de nuestro hermano Mimú Vargas presidente y vamos a entregar además implementos deportivos el día de hoy nosotros queríamos un mensaje cortico presidente de la vocera nuestra hermana Yasmil Vargas presidente en este momento me gustaría poder trascender el tiempo y el espacio y llegar hasta donde usted está y poderle dar un abrazo lleno de amor de todas las mujeres y madres de este pueblo combativo y revolucionario que lo apoya presidente no desmaye no hay imperio en el mundo que pueda contra el amor del pueblo de Hugo Chávez no desmaye presidente nosotros las madres sabemos lo que hemos vivido a manos de esa derecha patria que nos ha querido matar a nuestros hijos de hambre pero usted nos ha cuidado con un hermano lleno de amor y le amamos presidente nunca le pude decir a Chávez que lo amaba pero hoy se lo digo a usted le amo presidente no desmaye aquí está su pueblo que lo respalda y ojalá algún día nos podamos tomar un cafecito allá en mi tierra en mi huacarapa preciosa lo invito presidente que se tome un cafecito con las mujeres aguerridas de aquí del municipio Plaza del corredor Guarena y de todo el pueblo de Guarena que le ama y le respeta y lo respalda gracias presidente este es el mensaje de las mujeres de la patria este es el mensaje del pueblo libre del pueblo de Chávez del pueblo de Bolívar del pueblo de Nicolás Maduro carajo que viva Nicolás que viva la patria bueno que viva que viva la patria que viva las mujeres Yasmín gracias por esta fuerza que me transmite yo sé que es amor del bueno amor verdadero como dice la canción amor verdadero que es el amor del pueblo sobre todo de la mujer la mujer jefa la mujer es jefa jefa de hogar y es jefa de comunidad el 80% del liderazgo de los CLAP de los consejos comunales y de las organizaciones de base del país son mujeres 80% y ese liderazgo hay que consolidarlo con buena formación cultural ideológica política y atención de los temas permanentes bueno Yasmín me comprometo en este momento ministro de la presidencia usted garantiza que yo lo haga más temprano que tarde allí estaré con ustedes tomándome un café un café con maduro se va a llamar allí estaré con ustedes allí estaré tomándome un café y recibiendo sus abrazos personalmente y además sus sugerencias recomendaciones ideas hay que aprender a escuchar en profundidad al pueblo escuchar y aprender todos los días y perseverar en la verdad y en la sabiduría del pueblo hacia adelante nosotros somos el pueblo en marcha el pueblo en el poder el pueblo en el gobierno y nada ni nadie nos va a parar ustedes creen que cuatro gritos del imperio norteamericano es capaz de intimidar el alma rebelde de los hijos de Bolívar y de Chávez jamás más bien nos da más fuerza cada vez más fuerza bueno Ciudad Belén Dios los bendiga sigan en asamblea sigan en batalla y sigamos en victoria que viva el pueblo de Ciudad Belén que viva el pueblo de Venezuela gracias camarada bueno perfecto fíjense ustedes todas las cosas democracia 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 aquí cuando estaba hablando me acercaron un ejemplar de la página central de un periódico semanario ¿no? aquí están 226 candidatos y 76 organizaciones para las regionales esto no lo va a publicar CNN en inglés ni en español esto no lo va a publicar la BBC de Londres ¿no? ni el país de España ¿no? esto no lo van a publicar la democracia consolidada de Venezuela por favor toma el frente nada más no tomes por aquí porque está sacando una publicidad que yo no quiero sacar por favor correcto toma por aquí por favor bueno aquí está correcto abre un poquito la toma estoy seguro que Telesur programa dossier bueno y por redes sociales Ernesto por favor coordina con los equipos de redes sociales que salga estas informaciones al mundo en inglés en francés en portugués en mandarín que salga esto que salga la verdad de Venezuela BBC de Londres CNN no les da vergüenza basta de manipulación entre la verdad de Venezuela una democracia fortalecida viva 226 candidatos 76 organizaciones políticas ¿en qué parte del mundo se hacen 22 elecciones apenas en 17 años 22 y el próximo año vamos a la elección número 23 y 24 y así seguiremos progresivamente un promedio de nueve candidatos por cargo a elegir y vamos a las elecciones con libertad llamo al pueblo de Venezuela a incorporarse a defender sus ideas sus candidaturas sus candidatos sus candidatas y a bueno a que vayamos a la cita electoral democracia 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 bueno por allá tenemos a Pedro Infante en el calor del municipio Plaza de Guarena hoy ha sido un día mirandino vale para que ustedes vean como las cosas avanzan hoy hicimos una toma de Miranda para atender al pueblo allá se encuentra en la unidad educativa nacional 14 de febrero porque estamos en lo que llamamos el plan de mantenimiento escolar de liceos y escuelas y vacaciones con escuelas de puerta abierta y que se está haciendo en las escuelas actividades recreacionales actividades de siembra de agricultura urbana el conuco escolar actividades de atención de salud bueno la escuela abierta y además la escuela y el liceo abierto nos ha servido para incorporar a la juventud del barrio de la comunidad en el plan chamba juvenil verdad plan chamba juvenil así que la escuela de puertas abiertas con la juventud con los maestros con las maestras ha sido todo un éxito diría una amiga nuestra un éxito total vamos a darle el pase entonces ya finalizando esta jornada de trabajo de hoy 18 de agosto tarde bonita del viernes feliz a pedro infante ministro de la juventud y el deporte adelante querido compañero ministro buenas tardes presidente estamos acá en el municipio plaza parroquia guarena en este liceo que lleva el nombre de 14 de febrero un poco más abajo de ciudad belén estuvimos temprano en ciudad belén con todo el despliegue del gobierno de calle que usted instruyó que coordina nuestro vicepresidente del área social compañero elías agua y estuvimos visitando temprano en la mañana varias canchas deportivas varias instalaciones estuvimos en asamblea con la comunidad allá nos comprometimos presidente a reparar tres canchas a entregar 10 esquí deportivos uno por cada terraza y a organizar todas las escuelas deportivas comunitarias como lo orientaba hace rato nuestra compañera ministra blanca y aquí en la tarde estamos con el ministerio de educación fundamentalmente me acompaña la viceministra Rosángela Orozco y la viceminista María Eugenia Piñero que son viceministras de educación nos acompaña también el compañero Carlos Lam y nuestro vocero de la OVE Luis Flores presidente bueno en el despliegue en este plan de agosto de escuelas abiertas que se combina con el plan vacacional comunitario con el plan de agricultura urbana y el plan chamba juvenil está toda la juventud venezolana en este municipio presidente aquí en Guarena mil setecientos cincuenta jóvenes han sido incorporados al plan chamba juvenil y en ese despliegue en esa articulación del gobierno nacional y en el caso de este municipio solo el gobierno municipal porque no hay gobierno regional en Miranda para cual todo el pueblo mirandino está trabajando porque vamos a recuperar Miranda próximamente yo quiero que la viceministra Rosángela Orozco dé un balance de todo el esfuerzo la inversión que se está haciendo desde educación para fortalecer con la gota de amor para la escuela todo lo que va a ser el regreso del año escolar en septiembre y bueno todo ese esfuerzo presidente que usted ha hecho a pesar de la guerra económica del bloqueo hoy estamos aquí demostrando con el esfuerzo y la dedicación de un solo gobierno como lo dijo el ministro la mesa del vivir bien toda la organización popular comunas consejos comunales la comunidad educativa docentes padres representantes el movimiento de familia la juventud con la OVE y por supuesto también fundamental la familia la escuela y esa comunidad organizada aquí estamos con el plan de infraestructura y mantenimiento a nivel nacional de las diferentes escuelas y liceos de nuestra patria garantizando ese inicio de regreso a clase hoy en esta institución estamos haciendo una inversión de más de 520 millones de bolívares fuertes presidente diciendo también que estamos ganando una bandera importante con el tema de la alimentación porque hay dos frentes importantes el comedor y la cocina que hoy están empezando a realizarse además de la cancha deportiva fundamentales para esta gestión de este colegio bueno y aquí tenemos nada más y nada menos el futuro de esta Venezuela esta Venezuela bolivariana esta Venezuela que ha hecho para que la dirigencia desde muy pequeño edad haga parte importante de las tomas de decisiones con el gobierno nacional entonces aquí tenemos a Luis a Luis Flores un ejemplo de esa vocería juvenil buenas noches señor presidente mi nombre es Luis Flores vocero aquí del liceo 14 de febrero además vocero de todo el municipio de Ambrosio Plaza agradecido porque solamente en revolución podemos lograr estas escuelas solamente en revolución esto se ve bueno saludarlo a usted un saludo revolucionario a todos los ministros a Pedro Infante a las viceministras porque han estado pendientes de todo esto de lo que está pasando aquí en nuestro liceo 14 de febrero también agradecer a nuestro alcalde Rodolfo Sanz porque también ha estado pendiente ya que no tenemos gobernador seguir seguir avanzando seguir avanzando en eso es un futuro porque nosotros somos el futuro el presente de esta patria el presente de esta patria que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría bueno también queríamos saludar al presidente Carlos Lang que viene acompañando todo el proyecto de manos a la siembra todas las manos a la siembra que venimos trabajando como un ejercicio de soberanía también de todo el pueblo a producir y en cada escuela del liceo de este país con el plan chamba juvenil y con todo el esfuerzo del ministerio de educación estaremos generando condiciones para la siembra y la producción nacional adelante presidente bueno aquí estamos observando mire esa fuerza que se levanta por toda Venezuela con la juventud sobre todo al frente es una fuerza que tenemos que motivar atender convocar yo convoco a toda la juventud atención a toda la juventud sin distingos de ninguna naturaleza yo sé que la presidenta de la asamblea nacional constituyente la doctora delci rodríguez está haciendo una gran labor en la comisión de la verdad la justicia y la paz y una labor que tiene que ver precisamente con convocar aquellos jóvenes que se dejaron seducir por el llamado a la violencia a que se incorporen a los planes educativos culturales a los planes de chamba juvenil yo desde aquí oficialmente cadena nacional de radio y televisión respaldo todas las iniciativas de paz que la comisión presidida por la doctora delci rodríguez de la asamblea nacional constituyente está adelantando con diversos sectores de jóvenes que participaron de una u otra forma en la violencia de los últimos meses convocada por la MUD les digo más les digo más la MUD los llevó por el camino a la violencia y si consultarlos la MUD los dejó los dejó por el camino a la violencia y ellos se fueron a postular a sus candidatos electorales a las gobernaciones ¿verdad? bueno yo en aras de la paz del país les tiendo mi mano para que vayamos por el camino de la educación del trabajo de la cultura y si algunos de ustedes muchachos que me escuchan y estuvieron por ese camino de la violencia quieren hacer política háganla en paz y si quieren de verdad cambiar los esquemas de la política y atender problemas sociales cuenten conmigo cuenten conmigo yo no soy su enemigo muchachos sépanlo no soy su enemigo yo soy su mayor aliado si se trata de llevar educación deporte cultura y chamba a la juventud de las comunidades de los barrios y del país entero quiero que se entienda este mensaje Ernesto Villegas este mensaje para mí es muy importante yo quiero que lo repitamos lo llevemos a redes sociales basta de violencia nunca más violencia nunca más violencia aquellos muchachos que fueron captados convocados a algún tipo de violencia yo les digo basta de violencia nunca más violencia y el plan chamba juvenil tiene los brazos abiertos así para el trabajo para el estudio impresionante yo quisiera que repitiera la cifra de jóvenes ya conectados e incorporados son miles de jóvenes que hace seis semanas ocho semanas atrás no tenían chamba no tenían nada esperanza fueron convocados llamados y hoy viernes hasta ahora están rumbeando ya porque tienen su chamba vale ya tienen su ingreso están estudiando eso es lo que yo quiero plan chamba juvenil multiplicado expandido en las comunidades y llevando la esperanza del hacer del estudiar y del construir desde la comunidad misma compañero pedro infante adelante has captado el mensaje adelante si presidente en este momento a nivel nacional más de medio millón de jóvenes incorporados al plan chamba juvenil para ser exactos presidente 594 mil jóvenes y aquí cuando usted decida lo de rumbear presidente varios de estos jóvenes que nos acompañan dicen que dentro de un ratico se van también a rumbear y eso es gracias a la revolución gracias a la paz gracias al plan chamba juvenil y en la juventud que construye que trabaja por la patria que cree en el deporte en la cultura que cree en la paz esto es gracias a la paz que hemos construido que usted ha dirigido la construcción de esta paz gracias a la asamblea nacional constituyente presidente y nosotros empeñados en seguir sus instrucciones para fortalecer fortalecer cada día más el plan chamba juvenil correcto vamos a continuar entonces fortaleciendo todos los planes de siembra con uco escolar Carlos Lanz camarada plan de recreadores y recreadoras comunidad dentro que ha sido tan exitoso y esta semana entra en una fase esta semana que viene de mayor aceleración de mayor fortaleza el plan que tiene que ver con barrio deportivo barrio adentro deportivo el deporte masificación deportiva con chamba juvenil el plan de masificación cultural de los poetas de la gente que practica el teatro llevar el teatro la música teatro movimiento César Regifo compañero vicepresidente ejecutivo compañero Elías Agua atención ministro de educación ministro de cultura camarada Ana Alejandrina Reyes compañero socialismo territorial fíjense ustedes la meta que les pongo hagan una reunión con el movimiento César Regifo movimiento de cultura César Regifo reunión conjunta con el movimiento por la paz y la vida reunión conjunta con el movimiento corazón llanero corazón urbano corazón salsero tomen nota movimiento César Regifo movimiento por la paz y la vida movimiento corazón llanero salsero y urbano orquesta sinfónica infantil y juvenil Simón Bolívar ¿verdad? para nosotros hacer un plan especial de expansión articulada de todos los movimientos culturales en todas las escuelas y liceos del país y de las escuelas y liceos a las comunidades como parte de este movimiento somos Venezuela llega un momento en que la experiencia la calidad las bases que tenemos nos permiten dar un salto un salto cualitativo y cuantitativo ha llegado el movimiento del salto cuantitativo y cualitativo para el hacer de la cultura mira una juventud incorporada ahí tenemos ustedes ven casi 800 mil muchachos en la orquesta sinfónica infantil y juvenil Simón Bolívar si no fuera por la revolución esa orquesta hubiera desaparecido la meta es un millón debemos llegar este año porque la meta es este año un millón de de niños niñas jóvenes desde aquí le envío siempre mi saludo cariñoso afectuoso al maestro Abreu le envío mi saludo a Gustavo Dudamel aunque no nos comprende se ha vuelto un incomprendido como dice la canción de de Ismael Rivero de Maelo soy el incomprendido Gustavo Dudamel no importa vamos a seguir trabajando por los niños y niñas de Venezuela te metiste a político no importa bienvenido a la política Gustavo Dudamel pero actúa con ética no te dejes engañar y no ataques a quien ha sido el artífice de la expansión de este movimiento hermoso de niños niñas y jóvenes fíjate la manipulación que hubo con el muchacho del violín yo no me quise meter en eso porque sabía que todo era mentira pero es muy fácil creer la mentira fresca la mentira fácil y lanzársela al presidente Nicolás Maduro encima está bien Gustavo Dudamel está bien que Dios te perdone por dejarte engañar pero vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando es por Venezuela más allá de nuestras diferencias es por Venezuela nosotros vivimos en Venezuela y tenemos que trabajar por los venezolanos y las venezolanas porque nos duele Venezuela yo no vivo en el exterior ¿verdad? ninguno de nosotros vive en el exterior en Madrid o en Los Ángeles ¿verdad? vivimos ¿dónde? en Venezuela y debemos trabajar por los venezolanos y las venezolanas así que rápido convoquen ustedes el lunes a reunión a estos movimientos que he indicado más otros la misión cultura corazón adentro la misión barrio adentro deportivo y hagamos un plan especial con cifras concretas y metas yo he dicho el movimiento de teatro César Regis fue el movimiento cultural más importante para el futuro de Venezuela debemos tener un núcleo por lo menos en cada escuela y en cada liceo listo eso es una orden estamos en posibilidad ya cualitativa de crecer de expandirnos por ejemplo debemos llevar a un millón de jóvenes niños niñas y jóvenes de la orquesta sinfónica Simón Bolívar Simón Bolívar que grande es ese nombre Simón Bolívar marca la orquesta sinfónica para siempre y por siempre tenemos que expandir para felicidad de nuestra juventud el movimiento corazón llanero el movimiento corazón salsero corazón urbano son tres movimientos de masas para articular toda la capacidad musical del llano de la salsa y de lo urbano el baile la expresividad son creaciones de esta etapa de la revolución muy pero muy importante bueno camarada Pedro Infante gracias continúen allá en todas las escuelas y liceos expandiendo el plan de recreación expandiendo el plan chamba juvenil y muy pronto nos vemos hasta la victoria siempre que Dios los bendiga juventud de la patria gracias gracias juventud bueno buena jornada compañeros compañera para sostener nosotros la inversión social hay que recordar siempre a quienes nos ven en el mundo que Venezuela en medio de estos años complejos difíciles petróleo se nos cayó de 120 dólares el barril a 20 la guerra económica ha sido despiadada para a nivel internacional cortar todas las fuentes de financiamiento del país y la guerra interna con el dólar criminal con la inflación inducida saben ustedes ha sido recia brutal y nada de eso ha impedido que nosotros cuidemos como cuido todos los días el empleo la generación de empleo vital para una sociedad un pueblo trabajador trabajando cuidar el ingreso el salario el sextatica y todas las formas de ingreso y contratación colectiva cuidar la inversión en vivienda y multiplicarla en obra pública cuidar la inversión en salud barrio adentro 100% cuidar la inversión en educación pública gratuita 90% de escolaridad y este año debemos crecer más cuidar la inversión en cultura en identidad nacional cuidar y ampliar la inversión en el en el derecho a la recreación del pueblo cuidar y ampliar la inversión en la protección y seguridad social de los pensionados y pensionadas más del 90% de las personas en edad de ser pensionados en Venezuela están pensionados y además le creé un bono de guerra un sobrebono sobre la pensión único en el mundo la inversión permanente en alimentación 6 millones de hogares de los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP es una obra social inmensa que lleva a Venezuela a tener el récord mundial en inversión social anótenlo el año pasado llegamos a 71% de la inversión de la riqueza nacional en vivienda salud empleo ingreso alimentación educación cultura inversión social inversión en la felicidad en la igualdad en la justicia social esa es la verdad es un esfuerzo tremendo gigantesco este año vamos con el mismo ritmo 70 72% de la inversión social así se construye un país de verdad democrático democratizando la riqueza democratizando la inversión en los últimos 20 años de la antigua cuarta república en la década de los 80 y 90 ustedes saben cuánto fue la inversión en lo social 30 35 36% si acaso el proceso de privatización de la educación de la vivienda de la salud de la cultura en general de todos los derechos y servicios sociales y con el comandante chávez se logró posicionar en un 60 62 64% y ahora en esta época de guerra económica dura que me ha tocado la más dura en 100 años a mí me ha tocado lo más duro en 100 años la inversión social ha sido nuestra estrategia a más guerra económica más inversión social a más guerra económica más protección del empleo a más guerra económica más protección del salario el sexta ticket a más guerra económica más inversión y construcción de vivienda esa es nuestra estrategia hasta que ganemos la batalla contra el dólar criminal contra los especuladores contra los ladrones que la vamos a ganar anótenlo ahí la vamos a ganar también querida patria estamos en tiempo constituyente buena jornada viernes 18 de agosto 192 años que nuestro libertador este gigante de la historia universal Simón Bolívar entrara victorioso La Paz junto al gran mariscal de Ayacucho los dos cabalgando 8000 kilómetros a pie desde Caracas desde Cumaná pasando pasando todas las montañas de los altos Andes hasta las alturas de La Paz 3600 metros hasta allá llegaron los libertadores hasta allá llegaremos nosotros a las más altas alturas a las más altas cumbres de la patria de la victoria de la Nueva América nada ni nadie nos detendrá estamos en tiempos constituyentes pueblo alerta pueblo constituyente pueblo combatiente 18 de agosto muchas gracias a Venezuela por atender nuestro llamado y por continuar a paso de vencedores en revolución revolución y revolución que viva la patria venezolana que viva el movimiento Somos Venezuela que viva el carnet de la patria que viva la constituyente hasta la victoria siempre buenas noches Venezuela que Dios bendiga nuestra patria ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria con la patria que no no